En el día 310 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de ¿Tienes acceso a Dios? A consecuencia de una tragedia familiar durante la guerra civil estadounidense, a un soldado se le concedió permiso para pedir audiencia con el presidente. Quería solicitarle la exención del servicio militar. Sin embargo, cuando llegó a la Casa Blanca, se le negó la entrada y lo despidieron. Por lo que se fue y se sentó en un parque cercano. Un joven lo encontró y notó lo infeliz que parecía. El soldado se vio contándole todo al niño. Al final de su relato, el pequeño le dijo, ven conmigo. Llevó al desconsolado soldado a la Casa Blanca por la parte de atrás y ninguno de los guardias lo detuvo. Hasta los generales y los altos funcionarios del gobierno se pusieron firmes y los dejaron pasar. El soldado quedó asombrado finalmente. Llegaron a la oficina presidencial sin golpear. El muchacho abrió la puerta y entró directamente. Abraham Lincoln, allí de pie, dejó su conversación con el secretario de Estado y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti, Tad? Tad respondió, papá, este soldado necesita hablar contigo. El soldado tuvo acceso directo al presidente a través del hijo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, de una manera aún más sorprendente, tienes acceso a Dios a través del hijo, Jesús. Muchas personas oran, pero no todas las oraciones son cristianas. La oración cristiana es distinta porque es trinitaria. San Pablo escribe, pues por medio de él, Jesús, tenemos acceso al Padre por un solo espíritu. Puedes hablar a Dios, al Creador del Universo, como un Padre. Vienes a Él por medio de Jesús. El hombre que es Dios, nuestro Señor, hermano y amigo, tus oraciones son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de tu corazón. Salmo 119, versículo 169 al 176 dice lo siguiente. Llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegué mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Salmo 119 nos está hablando acerca del Padre. Cuando encontré a Jesús por primera vez, me enseñaron un modelo de oración usando el acróstico ACAS. Cada una de las palabras a las que se refiere está representada en este pasaje. La oración del salmista está dirigida a Dios. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Cuando el Salmo 119 llega a su fin, el salmista hace una variedad de oraciones que incluyen el acróstico ACAS. Número 1, la A, adoración. Alabado sea Dios por lo que es y lo que ha hecho. Déjame vivir para alabarte. Número 2, C, confesión. Pide perdón a Dios por cualquier cosa que hayas hecho mal. Cual oveja perdida me he extraviado. Número 3, A, acción de gracias. Gracias a Dios por la salud, la familia, los amigos y así sucesivamente. En palabras de la versión clásica de Amplified Bible, mis labios rebosarán de alabanza con acción de gracias y confianza renovada. La S, súplica. Ora por ti, por tus amigos y por los demás. Que llegue a tu presencia mi súplica. La A, Señor, Dios Padre nuestro. Te adoro y te amo. Señor, te alabo porque puedo venir ante ti, el Creador del Universo. Gracias por el inmenso privilegio de tener acceso a ti. Sé, te confieso mis pecados y te pido perdón. Ah, muchas gracias por todas las bendiciones en mi vida. Gracias por mi familia y amigos. Gracias por tantas respuestas maravillosas a la oración. Gracias por todo lo que haces en mi vida. La S, Señor, hoy oro porque todos los que están escuchando esta palabra reciban a Jesús en su corazón. Hebreos 7, versículos 11 al 28. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de las descendencias, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, versículos 11 al 28, está hablando acerca de, a través de Jesús. Como leemos en The Message, Jesús nos lleva directamente a la presencia de Dios. El acceso al Padre es posible gracias a Jesús. Puedes acercarte a Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote que hace posible que por medio de él se acerquen a Dios. Jesús es el Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Él te proporciona una esperanza mejor. La palabra mejor aparece varias veces en el libro de Hebreos. El escritor está constantemente contrastando, no algo malo con algo bueno, sino algo bueno con algo perfecto, y por ende mucho mejor. El sacerdote de Jesús se basa, el sacerdocio de Jesús se basa en una promesa superior. El escritor cita el Salmo 114 para mostrar cómo el sacerdocio de Jesús fue establecido por medio de una promesa de Dios. A diferencia de los antiguos sacerdotes temporales, el sacerdocio de Jesús fue confirmado por la promesa de Dios. Jesús satisface perfectamente todas tus necesidades. Jesús ha derrotado a la muerte por ti. Es por la pura fuerza de la vida de resurrección que Él vive. A diferencia de los antiguos sacerdotes, Jesús vive para siempre y su sacerdocio es permanente. Jesús está orando constantemente por ti. Intercede continuamente por aquellos que llegan a Dios por medio de Él. Jesús siempre está haciendo peticiones a Dios e intercediendo con Él e interviniendo por ellos. Robert Murray McKean escribió, Jesús es el único mediador que es plenamente Dios y plenamente humano. Bueno, Jesús ofreció el sacrificio perfecto por tus pecados. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo en la cruzola, era necesario que aquel sacrificio se ofreciera una vez, ya que era totalmente eficaz. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Sus cualidades de una vida superior, una promesa superior, un ofertante superior y una ofrenda superior demuestran que el sacerdocio de Jesús es totalmente eficaz para proporcionarle acceso al Padre. Como resultado del sacerdocio permanente y perfecto de Jesús, puedes acercarte a Dios. Puedes por medio de Él acercarte a Dios. Padre, gracias por poder acercarme a ti hoy por medio de Jesús y por saber que Él está orando constantemente por mí. Veamos lo que dice Ezequiel 10. La gloria de Dios abandona el templo. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelo sobre la ciudad y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró. Y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos. Y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, los cuatro eran de una misma forma como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera. En pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. En sus cuatro ruedas a las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Kebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos, junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban, se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines, sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas. Y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Kebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ezequiel 11 Reprensión de los príncipes malvados El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, veinticinco hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azuria, Pelatías, hijo de Benahía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza con ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel. Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice el Señor, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benahía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Promesa de restauración y renovación. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel. Todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén alejados de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me movió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ezequiel 12 Salida de Ezequiel en señal de la cautividad Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos por si tal vez atienden porque son casa rebelde y sacarás tus enceres de día delante de sus ojos como enceres de cautiverio mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra porque por señal te he dado a la casa de Israel y yo hice así como me fue mandado saqué mis enceres de día como enceres de cautiverio y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano salí de noche y lo llevé sobre los hombros a vista de ellos y vino a mi palabra de Jehová por la mañana diciendo hijo de hombre, no te ha dicho la casa de Israel aquella casa rebelde que haces diles, así ha dicho Jehová el Señor esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella diles, yo soy vuestra señal como yo hice así se hará con vosotros partiréis al destierro en cautividad y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared abrirán paso para sacarlo por ella cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia a tierra de caldeos pero no la verá y allá morirá y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle y a todos sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada del hambre y de la peste para que cuenten todas sus aluminaciones entre las naciones a donde llegaren y sabrán que yo soy Jehová vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad y di al pueblo de la tierra así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy Jehová vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre que refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice se van prolongando los días y desaparecerá toda visión diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel diles pues se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé no se tardará más sino que en vuestros días o casa rebelde hablaré palabra y la cumpliré dice Jehová el Señor y vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre es aquí que los de la casa de Israel dicen la visión que este ve es para de aquí a muchos días para lejanos tiempos profetiza este diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor no se tardará más ninguna de mis palabras sino que la palabra que yo hablé se cumplirá dice Jehová el Señor Ezequiel 10 Ezequiel 11 y Ezequiel 12 están hablando acerca de acerca del Espíritu Santo cuando oras el Espíritu Santo que vive en ti te ayuda a orar es un privilegio extraordinario estar viviendo en esta época donde cada cristiano tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él antes del día de Pentecostés el Espíritu Santo solo vino a personas particulares en momentos particulares y para tareas particulares Ezequiel era una de esas personas en particular el Espíritu que lo elevó le dio visiones extraordinarias de Dios dos veces en este pasaje él dice entonces el Espíritu me elevó fue el Espíritu el Señor quien vino sobre él y le ordenó lo que debía proclamar así dice el Señor Ezequiel profetizó que un día el Espíritu de Dios no solo estaría en él sino que estaría en todo el pueblo yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne Dios ha dado a cada ser humano una conciencia sin embargo si nos revelamos contra nuestra conciencia con demasiada frecuencia nos volvemos duros de corazón si por ejemplo hemos sido lastimados por otros podemos endurecer nuestro corazón en un intento de bloquear sufrir más dolor emocional es casi imposible cambiar tu corazón simplemente a través de una decisión de voluntad pero Dios promete darte un corazón de carne un corazón tierno él lo hace al poner un nuevo espíritu en ti es el Espíritu Santo el Espíritu Santo vive ahora en ti él cambia tu corazón y reemplaza un corazón de piedra por un corazón de carne el Espíritu Santo vierte el amor de Dios en tu corazón él sana tus llagas y heridas haciendo sensible tu corazón él te da un corazón delicado que es sensible a su suave toque y está lleno de amor y sensibilidad hacia las necesidades de los demás estas profecías de Ezequiel se cumplieron el día de Pentecostés en el libro de Hechos el apóstol Pedro explica que las promesas incluyendo las de Ezequiel se han cumplido exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen Hechos 2.33 a partir de aquel momento todos los que ponen su fe en Jesús tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos así sigue siendo para todos los cristianos hoy en día Dios te promete un corazón indiviso un nuevo espíritu y un corazón de carne él dice que por tanto obedecerás y serás parte del pueblo de Dios y él será tu Dios y es por el mismo Espíritu Santo por quien tienes acceso al Padre a través de Jesús Señor dame un corazón íntegro ayúdame hoy a tener cuidado de seguir tus decretos y de guardar tus leyes gracias por ayudarme a orar al Padre a través de Jesús por el Espíritu Santo que Dios te bendiga gracias por ver el Espíritu Santo y de Jesús y de Jesús